Cuando mi luz es tinieblas, es la palabra que hoy el Señor pone en nuestros corazones para que la llevemos con nosotros a nuestra casa. Una compañía italiana está promocionando un nuevo sistema de iluminación por medio del desarrollo de la nanotecnología que hoy en día está tan en moda y que quizás es de lo más reciente en el mundo de la tecnología, ellos han creado una luz artificial, pero no cualquier luz artificial. Ya tienen algunos prototipos en Italia y en algunos lugares de Europa donde usted entra a una habitación como esta y en el medio hay un espacio vacío con un cristal que te da la oportunidad de mirar a través del cristal y cuando tú miras a través del cristal, lo que ves a través de ese vidrio es el cielo azul y el sol que resplandece. Todas las personas que entran a la habitación son encandilados por la luz del sol, miran a través de ella y algunos dicen a modo de exclamación mira qué bello está el cielo hoy. Y luego les dicen en realidad ustedes fueron parte de un experimento y lo que ustedes están mirando no es ni el cielo, no es la atmósfera, tampoco es el sol. Por ejemplo, todo ha sido creado por medio de tecnología avanzada para producir ambientes como si fueran ambientes reales, pero ambientes artificiales. La propuesta de esta compañía es si en la era pasada la arquitectura y la tecnología en todo lo que tiene que ver con la construcción de edificios logró crear los más grandes rascacielos de su tiempo, nosotros vamos a crear, dicen ellos de una manera jocosa, los mejores rascatierras. ¿Y eso qué cosa es? Dicen, bueno, lo que queremos crear es un mundo debajo de la tierra donde construyamos edificios a profundidad. Cuando la gente salga de sus lugares y mire hacia arriba, mirará un cielo y un sol y pensarán que están en la superficie porque nosotros hemos creado luz capaz de competir con la luz del sol. ¿Qué les parece? Si en la tecnología hoy vivimos en un mundo donde por medio de la ciencia y del conocimiento los hombres pueden crear un cielo artificial que nuestro ojo no pueda determinar o encontrar dónde es diferente al real y pueden crear una luz tan real como la del sol que nosotros lleguemos a pensar que es la luz del sol. Les pregunto, ¿no puede quizás suceder en lo espiritual esta también confusión de que nosotros creamos tener luz y en realidad estar en tinieblas? Le leo otra vez Mateo 6.23 dice, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Escucha, y si la luz que crees tener es oscuridad. Quiere decir, y es Jesús el que está hablando directamente aquí, que hay ocasiones en nuestra vida cuando creemos que tenemos luz espiritual y que estamos en la luz y en realidad estamos confundidos y estamos en tinieblas. Yo no sé si alguien puede decir amén a eso, por lo menos decir, ¡ay Dios mío! Porque lo que nos está diciendo el Señor es, ocurrirá y puede ocurrir y está ocurriendo la realidad de estar parados y estar viendo y estar teniendo en nosotros una posible luz que no es luz, que en realidad es tinieblas. Pablo, entendiendo esto, le escribió a los corintios en su carta, en el capítulo 11, y esto es lo que les dice, pero no me sorprende para nada, hablando de falsos maestros, falsos apóstoles, y luego en el versículo 14 dice, no me sorprende para nada que haya maestros falsos que parecen que enseñan verdad, porque aún Satanás, di conmigo, aún Satanás, lo que está diciendo es, hasta el mismo diablo, hasta el mismo diablo, ¿qué? Hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Quiere decir que el diablo, que es un experto en engaño, no va a aparecer a la vida de las personas en el prototipo del traje rojo y los cuernos. No va a venir con un tridente y con cara de infierno, sino que él se va a proponer a través de algo que realmente nos atrape, nos conquiste y nos haga creer en algún momento que nosotros estamos en luz, cuando en realidad estamos en tinieblas, que tenemos la luz de Dios en nuestras vidas, cuando en lugar de eso estamos en la más profunda y densa oscuridad. Ahora, ¿en qué contexto Jesús dijo las palabras de Mateo 6, 23? Yo creo que nosotros, si usted tiene su Biblia en Mateo 6, la hablo un momentico, porque vamos a leer los versículos 19 al 21, que son los que están antes del versículo 23, que yo les acabé de leer. Y leo ahora en la versión del 60, dice, versículo 19 de Mateo 6, si no lo tienes, escucha mientras leo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué estará también allí? Dice, allí también estará su corazón o vuestro corazón. La lámpara del cuerpo, versículo 22, viene a continuación de lo que acabo de declarar acerca de los bienes materiales y de las riquezas. Y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas o cuántas no serán en sí las mismas tinieblas? No sé si captaron ustedes lo que Jesús está diciendo aquí. Inclusive voy a leer el versículo 24 para cerrar un poco la idea de lo que él está tratando de decir. En el 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué razón? Porque, di conmigo, aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes o no podéis servir a Dios y a las riquezas. En medio de este discurso acerca de los bienes materiales, Jesús incluye el versículo base que hoy está siendo el fundamento para la enseñanza que él quiere darnos. En el versículo 22 dice, o 23 específicamente, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Él está hablando de luz versus tinieblas en un contexto de dinero y de bienes materiales. Pastor, ¿y cómo es posible que las tinieblas tengan que ver con las finanzas? ¿Cómo es posible que las tinieblas o la luz tengan que ver con el dinero y las posesiones? ¿Cómo es posible que Jesús esté hablando aquí de luz versus tinieblas en relación con dinero y amor al dinero? Con posesiones y amor a las posesiones, ¿a qué se refiere? Bueno, antes de responderte esta pregunta, usando los versículos que vienen después, primero, permíteme ponerle énfasis a lo que Jesús en el versículo 19 al 21 está diciendo, cuando dice, no te hagas tesoros en la tierra. Alguien diga conmigo, no me voy a hacer tesoros en la tierra. A ver, dile otra vez más, no me voy a hacer tesoros en la tierra. Y ahora tú que estás al lado le vas a preguntar, ¿y por qué? Jesús dice, por esta razón, escúcheme, por esta razón. Porque en la tierra hay polilla y hay óxido. Y la polilla se come el billete. Y el óxido destruye lo material. Si no hagas el intento y deja aquí en Miami tu carro, sin usarlo, en la parte de afuera de tu casa, parqueado, todo el verano. Y cuando tú regreses después de todo el verano, tú vas a ver que no se lo comió el óxido, pero que ya tiene pintas de óxido. Deja lo que llueva ahora el verano, deja que se seque en el lugar, deja que trabaje la sal que viene del mar de Miami Beach, deja que el clima donde nosotros estamos influya sobre tu carro. Y cuando tú lo vuelvas a usar, déjalo seis meses inclusive, déjalo un año. Que ese carrito nuevo que sacaste del dealer y que vale 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, o lo que cueste, es una lata oxidada que fue consumida por el clima. Qué triste, ¿verdad? Y nosotros pagando tanto dinero. Dice Jesús, no se hagan tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín corrompen. Es decir, se destruye, lo material se destruye. Número dos, lo material puede ser robado. Dice, ladrones minas y hurtas, te lo pueden quitar. Yo recuerdo cuando vivíamos en Cuba, que se robaban los carros. Y salíamos por la mañana y escuchaba yo primero a mi papá dar un grito. ¡Me robaron el carro! Y a salir a denunciarlo y a buscarlo por toda la ciudad. Y luego aparecía en algún lugar sin las gomas, sin algunas piezas. Algo le habían robado. ¿Por qué? Porque continuamente los ladrones se estaban llevando algo que nos pertenecían. Duele, preocupa y realmente de alguna manera te envía un mensaje. Esto lo puedes tener ahora y lo puedes perder mañana. ¿Está quedando claro eso? Dice, se destruye lo material, te lo pueden quitar. Pero les propongo que hagan un tesoro en un lugar donde no es destruido. No entra ni el óxido, ni los bichitos que se llaman la polilla. Tampoco entran ladrones, ni pueden robar lo que tú tienes. Ese tesoro debes ponerlo en el cielo. ¿Dónde se debe hacer la mejor inversión? En el cielo. Ahora, cuando leemos esto, interpretamos que Jesús te está diciendo que no tengas una casa donde vivir, que no compres ropa, que no te preocupes por trabajar para pagar tus cuentas, que no te preocupes por quizás las vacaciones que vas a tener en este verano, que no te compres un carro, etcétera, etcétera, etcétera. En el contexto del siglo XXI. ¿Es eso lo que el Señor nos está diciendo? No, por supuesto que no. Él no está peleado con la riqueza. Así que tiene que haber otra verdad escondida dentro de lo que aparentemente es lo que Él está diciendo. Mis queridos hermanos, en esta mañana el mensaje directo a tu corazón es este. Si nosotros no ponemos nuestro corazón sobre todas las cosas en Jesús, todo lo demás que tenemos en nuestra vida será el centro de nuestras vidas. Y lo que es el centro de nuestras vidas es nuestro Dios. Si Dios no es el centro de tu vida, alguien más o algo más lo será. Por eso Jesús dice, donde está tu tesoro, estará qué? Tu corazón. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Esa es la gran verdad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para leer los próximos versículos que vienen por delante? Versículo 25 hasta el 33, lo leemos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué se afanan? Considerar los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor ha bendecido su palabra. Así que Dios está diciendo, Jesús está diciendo directamente, pudiera ser que en relación a lo material, en lugar de tú tener luz, tengas tinieblas. Si la luz que tienes es tinieblas, cuán densa es la oscuridad. Y dice esto en relación con el dinero. Por favor, Dios, dame luz para entender lo que tú estás tratando de decirme. Quizás estás preguntándote en esta mañana. Y entonces Jesús dice en el versículo 24, de esto es lo que estoy hablando. Cuando hablo de luz versus tinieblas, y de personas que creen que están en la luz, y en realidad están en total oscuridad, es que tienen dos señores, y nadie puede servir a dos señores. Si le estoy hablando a aquellos que dicen, yo amo a Dios, y le voy a preguntar a ustedes en esta mañana, ¿cuántos aman a Dios? Con toda la sinceridad y honestidad de su corazón, si no lo amas, no levantes tu mano. Pero si estás aquí en esta mañana, y tú amas a Dios, levanta tu mano y di conmigo, yo lo amo. ¿Verdad que lo amamos? Dios, pero ahora con toda honestidad, dime, ¿cuántos de ustedes aman al dinero? Ahí está. Qué bueno que hay gente honesta en esta iglesia, bendito Dios. Yo esperaba eso. Que tú digas, yo amo el dinero. ¿Por qué? Con él pago mi casa. Con él pago mi comida. Con él pago mi carro. Ok, ok. Entonces Jesús dice, ya entramos en calor porque ya vemos que hay algunos que dicen, y los que no levantaron la mano están diciendo, yo también. Jesús dice, les tengo una noticia. No se puede servir a dos señores. Porque lo que va a suceder es que vas a aborrecer al uno y amar al otro. O además, vas a darle estima o valor a uno y vas a menospreciar al otro. Y cuando se trata de riquezas o dinero versus Dios, los seres humanos somos tan materiales que terminamos quitándole el precio o el valor a quien no se lo debíamos quitar, que era a Dios. Aquel que nos dijo, tengo una realidad para ti, donde puedes invertir por medio de la fe y nadie te va a quitar lo que tú tienes, termina siendo menospreciado. Porque en algún momento pusimos a competir a Dios con lo que él creó. Pusimos a pelear al creador con lo creado, al eterno con lo temporal, al que nunca se acaba con lo que se termina, al que nadie puede robar con lo que sí se puede robar. Y en el momento en que ponemos a pelear a este Dios verdadero, con esto Dios es falso, nuestra luz no es luz. Aunque vengamos a la iglesia, entreguemos nuestros tiempos, alcemos nuestras manos y digamos que amamos a Dios, pero luego estamos atrapados por el amor al dinero. En realidad, querida iglesia, no estamos en luz, estamos en tinieblas porque hay un ídolo que está peleando con el Dios verdadero y se llama riquezas. Ahora, el asunto es que cuando tú escuchas hablar de esto, tú dices, pero ese mensaje no es para mí, porque yo no soy rico. Ese mensaje es para los ricos, porque los que aman la riqueza son los ricos. Bueno, en realidad Jesús deja fuera de su ejemplo y de su mensaje. Fíjense ustedes, por el análisis de lo que acabamos de leer en los versículos 25 al 33, Jesús no está mirando su enfoque o su grupo de atención. No son ni los ricos extremadamente ricos, ni los pobres extremadamente pobres. No sé si te diste cuenta. El versículo 25 dice, por tanto te digo, no te afanes por la vida, que habéis de comer, que habéis de beber, por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, etcétera, etcétera. ¿A quién le está hablando? ¿Al pobre? Mira, el pobre, escúchame esto, el pobre no tiene miedo a perder lo que tiene, porque el pobre no tiene nada. No sé si me escuchaste lo que acabo de decirte. El que verdaderamente es pobre no tiene miedo a que le quiten nada, porque no tiene nada. Les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes, y yo voy a levantar la mano juntos con los que contesten esta pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen alarma en sus casas? ¿Por qué razón? Creemos en Dios, pero somos precavidos. Está bien. ¿Pero por qué ponemos la alarma? Porque ahí hay dentro, ahí dentro, hay algo que si nos lo roban, no nos va a gustar. ¿Cierto? Quiere decir que no somos tan pobres como pensábamos. Que no somos tan pobres como pensábamos. ¿Cuántos en su casa tienen más de un televisor? Señor, ay, bendito Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tuvieron que pensar qué par de zapatos se iban a poner para combinarlo con su ropa? Y quizás algunos lo decidieron desde la noche de ayer, pero cuando miras a tu clóset, por lo menos tienes más de dos pares de zapatos. Déjame ver sus manos. Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes llegaron en un carro aquí en la mañana? Que al menos tiene un cuarto de gasolina. Ok. ¿Cuántos de ustedes están seguros, pero requete seguros, que al salir de este lugar van a comer? ¿Y dónde están los pobres? Mi pregunta es, ¿dónde están los pobres en este lugar? No hay pobres. En primer lugar, Dios quiere en esta mañana que tú te sacudas de la mentalidad de pobre. Y que tú dejes de vivir con dolor en tu cabeza diciendo, mi Dios, ¿cuándo me prosperarás? Y de una vez y por todas digas, mi Dios, gracias porque ya me prosperaste. Gracias porque ya me bendijiste. Dijiste, sí, pastor, pero el carro que manejo es del año 2000 y yo soy del 76 y mírame cómo estoy. De acuerdo a los estándares de la industria automovilística, yo soy un transportation. Pero mira, qué transportation. Lo que te estoy diciendo es, tenemos que cambiar el estándar de bendición. En algún momento yo me paré en mi vida y dije, ¿soy rico? No. ¿Soy pobre? No. Entonces, ¿qué soy? Y dije, en Cristo soy bendecido todos los días y hasta que entra la eternidad. ¿Y cuál es el misterio de esta afirmación? No soy ni rico, ni pobre, más bendecido. No busco ni riquezas, ni temo pobreza. Escuchen, esto no es un mensaje para que no salgas a trabajar. Si alguno en esta mañana está de vago diciendo, ¡ah, aleluya! Llegué a la iglesia, el paraíso. Como el vago que no fue a la reunión del sindicato de los vagos. Y cuando era tan vago, pero recontra vago, que se levantó tarde. Había una reunión de los vagos. Y cuando se levantó, él dijo, ¡ay, no! Demasiada pereza vestirse y tener que ir a una reunión. Él se quedó en la parte de afuera de su casa. Y cuando venían los otros vagos, les preguntó de lo que habían hablado. Y ellos le contaron de todo lo que había hablado. Y dice, menos mal que yo no fui a esa reunión. Porque en ningún momento hablaron de las vacaciones. Es que aquí no hay cabida para esa gente. Dios te dice que si no trabajas, tú no vas a comer. Así que esta propuesta y este mensaje de Jesús no es para que no trabajes. Este mensaje de Jesús no es para que no tengas ideas. Este mensaje de Jesús no es para que no estudies una carrera en la universidad si estás estudiando. Este mensaje de Jesús es para que hagas lo que hagas, estudies lo que estudies. Y tengas la responsabilidad que tengas. Jamás pienses que lo que tú tienes o dejas de tener es el resultado de lo que hiciste o dejaste de hacer. Sino que lo que tú tienes es porque Dios dispuso que lo tuvieras. Y lo que te va a ser quitado es porque Dios quiere que sea quitado. Porque algún bien te vendrá con eso. Cuando aprendes a ver a Dios en la ecuación de tu vida, jamás pierdes, siempre ganas. Les compartí al grupo que estaba conmigo el jueves en la noche una frase que guardé en mi teléfono. Porque también la guardé en mi corazón. Porque habló a mi vida y dice Dios no está tan interesado en tus circunstancias más que en tu corazón. Por lo tanto Dios usará tus circunstancias para cambiar tu corazón. ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué me sacaron del trabajo? ¿Por qué a mí? Ah, quiero que entiendas que la pregunta no es ¿por qué a ti? Si no, es que Dios va a usar el que te sacaron del trabajo para mostrarte que Él provee cuando hay trabajo y hay cheque al final de la semana. Y también que Él provee cuando no hay trabajo y cheque al fin de la semana. Para que tú entiendas que Dios te ama tanto que en cualquier circunstancia vas a tener provisión. Y eso te libera. Escúchame, Jesús está atacando aquí dos problemas que enfrenta la gran mayoría de las personas. Por eso digo que Él no está mirando ni a los extremadamente ricos ni a los extremadamente pobres. Él está mirando a la mayoría que siempre ha existido. Los que tienen provisión pero saben que no les alcanza para toda la vida. Ustedes que tienen más de un televisor, una casa donde vivir, un carro más o menos bueno. Muchos pares de zapatos. Comida asegurada para después. Les pregunto ahora, ¿ustedes son bendecidos? Obvio que lo somos. Pero te pregunto, ¿tu bendición actual alcanza para cubrirte todos los años que crees que vas a vivir sobre la tierra? ¿Crees que lo que tienes ahora va a cubrir las necesidades materiales de tus hijos? Porque resulta, no, en términos ahora bien prácticos, bien humanos, usando la economía y la contabilidad. Todo tu dinero que tienes en el banco, el valor de tu casa, el valor de tu carro, todo lo que puedas contabilizar en dinero. ¿Te va a cubrir hasta el último día de tu vida o vas a tener que seguir trabajando para recibir tu salario y tu ganancia de lo que estás invirtiendo o haciendo y así sostenerte cada día? ¿Cuántos creen que lo segundo en tu vida es más real que lo primero? ¿Verdad que sí? Cuando tú vives con provisión y eres bendecido hoy, pero sabes que si lo que hoy tienes te es quitado, entra algo en juego que se llama temor, que se llama miedo. Porque cuando uno ha sido bendecido, el corazón perverso y el alma engañosa te dice, ¿te imaginas si lo que tienes ahora te lo quita? ¿Te imaginas que ya no tengas para pagar tu casa y te tengas que ir a vivir a un lugar donde no te guste vivir, cambiar de vecindario, cambiar de condiciones de vida? ¿Te imaginas? Y cuando ese pensamiento viene, ¿de qué tú te llenas? De terror. ¿Te imaginas que la salud que tienes ahora se te quebrante y termines enfermo? ¿De qué vas a vivir si tú eres el sustento de tu familia? Si lo que tú estudiaste y tu fuerza es lo que permite que haya dinero todos los días y estabilidad financiera. ¿Y de qué tú te llenas cuando viene ese pensamiento? De miedo. ¿Te imaginas? Y pon en este cuadro de imaginación un montón de ejemplos más. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tengas un accidente en la esquina y que la policía venga y diga luego que tú fuiste el culpable y que el carro sea pérdida total? Y además tu seguro tenga que pagarle a la otra persona y luego te suban a ti el premium del pago mensual del seguro. ¿Te lo imaginas? Y cada uno de estos cuadros son terroríficos. Ahora, cuando estos cuadros aparecen, que siempre van a aparecer. ¿A quién no le ha sucedido? Pero pregunto, ¿a quién sí? ¿Quién ha tenido estas ideas macabras? Bueno, sean honestos, por favor. Los estoy mirando, ustedes están aterrados. Yo estaba poniendo los ejemplos y ustedes decían, que se imagina que es el de al lado y no yo. Señor, el pastor no está hablando por boca tuya, es por boca del diablo, repréndelo. Yo los estaba mirando. Yo veía la cara de ustedes. Están aterrorizados. Ahora, sean honestos, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida, sin que yo los ayude a imaginárselo, ya se habían imaginado esto o algo peor? Ay, que me duele aquí y así le dolió a mi primo y era un tumor. ¿Te imaginas que ahora yo estoy enfermo? Hello. ¿Estoy hablándole a personas de carne y hueso? Ok, nuestra naturaleza humana hace alianza con tu enemigo, el diablo, y los dos se ponen de acuerdo para que se te envenene el alma y te llenes de temor. Por eso Jesús dice, eso puede ser una luz que termina siendo tinieblas. Porque lo que produce ese sentimiento de miedo es esto. Yo tengo que trabajar más para dejarle más dinero a mi familia. Yo tengo que afanarme más para que tengan más. Porque si lo que yo me imaginé es verdad, entonces yo tengo que hacer todo lo que esté a la mano para darles todo lo que ellos necesitan para que cuando yo no esté en la tierra, ellos tengan lo que yo les dejé. La pregunta es, ¿quién es el proveedor entonces de tu familia? Tú que te estás matando como un burro ahora trabajando. O tu Dios que les va a proveer a ellos lo que te proveyó a ti y que tú no tuviste que hacer nada para lograrlo. O tú crees que el dinero que tú estás ganando es por inteligente. O por fuerte o por capaz. Hay un montón de gente más capaz que tú que está fuera en la calle pidiendo dinero y no está donde tú estás. Hay un montón de gente ganando menos que tú. Lo que tú tienes es la gracia y la bendición de Dios. Lo que tú tienes es un Padre en el cielo que te bendice. Por eso Jesús dice, para que ustedes estén en la luz verdadera, permítanme sugerirles hacer un par de cosas. Porque ustedes tienen un enemigo común en relación a lo que poseen. La salud y las finanzas. Y el enemigo común de ustedes, que se viste de dos maneras, es el afán y es el miedo. Di conmigo, afán y miedo. ¿Qué es afán? Es desesperación para producir yo lo que no puedo producir. Por eso si ocho horas de trabajo no me alcanzan, le añado ocho más. Porque creo que con ocho más de trabajo, yo voy a obtener lo que ocho no me dieron. Y luego te gastas el dinero de ocho horas, más también de overtime, y te terminas comiendo dieciséis horas de trabajo. Y realmente dices, la vida no sirve para nada. Mira esta casa y no la disfruto. Mira este carro y lo odio. El afán que te hizo creer que en tus fuerzas podías lograr lo que sí, trabajando, esforzado, logrando cosas, vas a lograr, pero creyendo que no eres tú, ni las horas que trabajas, ni la inteligencia que tienes, es Dios posicionándote y bendiciéndote en todo lo que haces, porque Él te ama. Y la segunda forma en la que se viste tu enemigo es de miedo. Miedo que los pobres nunca van a tener, los extremadamente pobres dicen, nunca nadie, no tengo miedo a que me quiten el pan. Ellos sufren su miseria, pero ellos no sufren la pérdida de su pan, porque nunca lo han tenido. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Cómo entramos a la luz de Dios? En nuestra vida financiera. Jesús dice, les invito a hacer un ejercicio. Y hace un par de preguntas. ¿No es la vida más que el alimento? Es decir, ¿no eres tú, la vida, tú, más importante que lo que comes? ¿No eres tú más importante que aquello por lo que trabajas? Te pregunto, ¿no eres tú más importante que la comida que compraste para este fin de semana? ¿No eres tú más importante que la gasolina que le pusiste a tu carro? ¿No eres tú más importante que el carro y la marca que manejas? ¿O quién le dio valor a las marcas? Nosotros. ¿No eres tú más importante que la casa en la que vives? ¿Alguien diga sí o no? Claro, todo eso que tenemos es porque pensamos en nosotros. Pero Dios te está diciendo, sí, pero creyendo que vas a ser feliz por medio de lo que tienes, termina siendo esclavo de lo que tienes y termina siendo un infeliz. Y ahora viene el ejercicio, la propuesta del Señor. Mira las aves del cielo. Haz un ejercicio de cuello. Mira hacia arriba. Digo, no lo hagas ahora porque hay un techo blanco. Pero cuando salgas aquí, no sé si esta mañana tuviste tiempo de pararte en algún momento y mirar algún árbol, mirar el cielo, mirar los pájaros y te pregunto, ¿se ven estresados? Los pájaros están por todas partes, volando. Y yo no veo que ellos pasan por al lado y me digan, ¿de qué voy a comer hoy? Señor, déme de comida, que no tengo que comer. Los pájaros andan tranquilos, se posan en los árboles y piensan. Por una sencilla razón. Ellos saben que tienen provisión. Los pájaros, los que viven en libertad, saben que aunque anden volando, siempre van a encontrar comida. Mira las flores. Te levantaste en esta mañana y viste alguna flor que está deprimida. Dices, hey, ¿y por qué hoy no tienes tantos colores? Es que tengo miedo de usar toda mi energía. No, la flor está ahí. El tiempo que le toque vivir. Y dice la Biblia que si eso pasa con una flor que a la mañana es y a la tarde muere y es echada en el fuego, ¿cuánto más a nosotros? ¿Saben qué nos está diciendo el Señor? Bueno, aquí lo primero que establece es un principio de creación. Lo que está diciendo es, todo lo que existe, animales, plantas, cielo, atmósfera, el planeta completo es creado. Y como el planeta completo es creado, quienes vivimos dentro también, levanten las manos los que creen que son hechos por Dios, creados por Dios. Algunos dicen, no, mi mamá y mi papá participaron. Ellos eran colaboradores. Pero el autor de la vida es Dios. El autor de la vida, dicho, es Dios. El autor del planeta es Dios. En una entrevista al gran físico Stephen Dawkins, el autor de God's Delusion, el autor de una de las propuestas ateas más grandes que se ha planteado. Un hombre que odia, literalmente dijo, mi problema es con todos los dioses, pero principalmente con Yahweh, el Dios de los hebreos, y con Jesús, el Dios de los cristianos, que es el mismo Yahweh. Él no cree en Dios. Él dice que no existe y que es la causa de todos los males. Pero en una entrevista le dijeron, señor Dawkins, ¿usted cree en la evolución tal cual siempre se ha creído o usted cree que somos creados? Y él dijo, obvio que creo lo segundo. ¿Cómo? ¿Un ateo que cree que somos creados? Y él dice, por supuesto, después que se descubrió el DNA o el ADN, todo el que es científicamente serio, sabe que el ADN del ser humano es la firma de un creador. Yo no puedo decir quién nos creó, pero sí nos creó. Pero usted no es el que escribió acerca de Dios. Tengo un problema con él, pero no puedo negar que alguien nos creó. De otra constelación, de otro lugar, pero de que nos crearon, nos creamos. No existimos por un simple golpe de partículas. La comunidad científica que no cree en Dios, que se llama TEA, reconoce que somos una creación. Y este es el principio para ti de la Escritura que Dios quiere decirte en esta mañana. Como somos criaturas de Dios junto con las plantas y con las aves y con todos los animales, el Creador dijo, yo voy a sostener mi creación y tengo forma de probártelo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Jesucristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él dijo en esta mañana, las aves que vuelan sobre la tierra van a recibir comida. Las flores estarán vivas y perfumarán los jardines donde se encuentre. Mi creación permanecerá en su lugar y todo lo que yo he creado recibirá lo que necesita para este día, porque yo me comprometí al crearla que así será. Y pregunto, ¿dónde estás tú en esa ecuación? Por supuesto que en el mismo lugar de toda la creación, porque solamente partiendo del principio de ser criatura, ya tenemos por garantía provisión para nuestras vidas y tiene que darnos alegría. Eso quiere decir que no tienes por qué preocuparte. ¿Qué va a pasar contigo el próximo año? Porque el Creador proveerá. Pero ¿qué tal si no me provee lo que yo quiero? Ya eso es un asunto de tu corazón. Ya eso es un asunto de tu vida. Ya eso es un asunto de no ponerte de acuerdo con la voluntad de Dios y de no aceptar que Él tiene para ti lo mejor. Pero ahora Jesús viene con una propuesta aún mejor. Y Él dice, consideren los líderes del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, si mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. Está diciendo, el afán y el miedo son el resultado de una fe pequeña. Cada vez que te afanes y cada vez que tengas miedo por lo material, por tu salud, por tu vida, recuerda que ese es el indicador de que tu fe es de este tamaño. ¿Cómo hago para que mi fe sea grande? Jesús dice, no sean faren, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles, los que no tienen Dios, los paganos, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero aquí viene la declaración más poderosa de todos estos versos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pastor, ¿cómo puedo echar fuera de mi vida la ansiedad y el miedo por lo material? Tú necesitas moverte de ser una simple criatura para entender que eres un hijo de Dios. Jesús dijo con esta declaración, por eso vine. Vine para que ustedes dejen de mirar a Dios como el que lo creó todo y que ustedes son uno más en su creación junto con las aves y las plantas. Y que por medio de mí, al creer en mí, ustedes puedan entrar a una relación con el Dios creador, no sólo como criaturas con un creador distante que les va a dar cierta provisión, sino que puedan entrar a relacionarse con Él como yo me relaciono con Él. Él es mi Padre y Él siempre me dará a mí todas las cosas. Y si Él tuviera que decidir con quién en su creación, Él compartirá. Lo único que le queda, lo va a hacer conmigo porque Él siempre le da a sus hijos por encima de todo. Jesús dice, la gente está cansada, me han escuchado durante toda la tarde, está a punto de anochecer. Los muchachos le dicen, envíalos a los pueblos cercanos para que encuentren algo de comer antes de que la carreta cierre, antes de que el negocio más pequeñito del pueblo cierre y terminen de vender comida. Envíalos para que compren comida. Y Jesús dice, no, nosotros le daremos de comer. Y finalmente vienen con cinco panes y dos peces. ¿Recuerdan la historia? Pero hay algo tremendo cuando Jesús toma aquella cestita de pan con peces. ¿Qué hizo Jesús? Digo, Padre, gracias. Y dice el que escribe el Evangelio, y dijo esto para que lo escucharan los que estaban allí. Dijo esto para que lo escucharan los que estaban allí. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, antes de decirle, Lázaro, ven fuera, ¿saben lo que hizo el Señor? Tuvo un diálogo con su Padre y dice, Señor, y yo sé que siempre tú me escuchas, Padre, pero lo digo por esto para que puedan creer en otras palabras, intencionalmente está teniendo diálogos públicos con su Padre para que la gente se dé cuenta que Dios hace esto con este hombre porque este hombre es su Hijo. Este hombre es su Hijo. Por lo tanto, Él a sus hijos sí o sí los bendecirá. ¿Cuántos padres hay en este lugar? Papá, mamá. Ustedes saben cómo no somos todos como padres. Somos unos tontos. Y lo que nuestros hijos nos pidan, nosotros queremos dárselo. Ahora, en mi relación con mis hijos ellos saben que hay un trato diferente. No es lo mismo que Mishy que está aquí ahora. Me diga, papi, ya no tengo leche. Si ella me dice, ya no tengo leche, yo le digo, voy a buscártela al mercado. ¿Por qué? Porque eso es una necesidad básica. Ella necesita tomar leche para estar sana y fortalecer su cuerpo. Pero si ella me dice, papi, ya no tengo pintura de uña. Entonces yo le digo, mi amor, mira, ahora mismo no puede ser. O sí puede ser, pero hay veces que no puede ser. Y le digo, ahora mismo no puede ser, pero espera. Y así es Dios con nosotros. Hay necesidades urgentes que él nunca va a decir, te espera, porque tú necesitas depender de ella. Pero hay otras que te está diciendo, dame un tiempo, no porque no tenga el recurso para dártela, sino porque creo que te es necesario a ti esperar, porque cuando tú esperas por esas uñas, tú estás ganando confianza de que papá te dijo que él lo va a hacer y aunque se demore una semana y aunque se demore 15 días, él lo va a hacer. Claro, ella, como ser humano al fin, los 15 días me recuerda, papi y mis uñas, papi y mis uñas, papi y mis uñas. Y así somos nosotros con Dios. Así somos nosotros con Dios. Y el Señor no tiene ningún problema con eso. Él dice, sean como la viuda, insístanme, no para recordármelo, sino para mostrarme que ustedes sí han creído que yo soy la única fuente de su provisión. Solo asegúrate de no pedirme ni con miedo ni con afán. El miedo cree que yo no te lo voy a dar y el afán está desesperado para provocar por la insistencia que yo te lo responda. Tu motivación para creer que yo te voy a responder no es tu poder para insistir, sino mi amor para ti. Entonces, iglesia, el gran mensaje de Dios para nosotros en este día es creamos de una vez por todas si Cristo está en nuestros corazones que somos hijos y si Él alimenta su creación ya tú eres más importante que su creación. Romanos 8, 17 dice que ahora somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas. Pastor, ¿y por qué entonces he vivido los periodos financieros y materiales difíciles desde los últimos tiempos? no sé pero quizás pueda decirte que una de las causas es tu afán y tu temor y hasta que tu padre no te vea atrapado entre el afán y el temor y tú te pares firme y confíes en Dios y ya tú no quieras dejar de ser pobre cuando en realidad no lo eres para volverte rico sino de una vez por todas ir a un nivel de provisión mayor que no es el de la pobreza ni el de la riqueza es el de la bendición entonces las cosas cambiarán. Una señora de mucha fe salía todos los días al balcón de su casa sin aspavientos y sin hacerlo tan público pero a ella le gustaba mirando al cielo tener un diálogo con Dios no para pedirle nada sino para agradecerle por todo y ella mirando al cielo decía inclusive con sus manos levantadas Padre gracias gracias por este techo que cubre mi cabeza la casa donde vivo gracias por esta ropa que tengo puesta hoy gracias por la comida que tuve en la mañana gracias por la salud gracias por la familia Padre gracias porque todo lo he recibido de tu mano y de ti todas las cosas me han sido dadas gracias Padre y al lado en la casa de al lado en el balcón de al lado algunas veces inclusive sentado mirándola estaba un vecino extremadamente ateo así que este hombre todos los días se molestaba y decía esta mujer religiosa y que sigue dándole gracias a su Dios a cual Dios si Dios no existe así que un día dijo le voy a dar una enseñanza a esta mujer y se fue al mercado se fue a Publix le gastó 300 o más dólares en una compra compró comida compró todos los útiles de la casa todas las mercancías para el aseo y trajo todas aquellas bolsas y vino sigiloso por el pasillo y una por una la puso junto a la puerta de la señora y después que dejó la última bolsa tocó fuerte la puerta de la mujer y como vivía al lado corrió y se metió en su casa y entonces fue directo al balcón para ver qué iba a pasar la mujer abrió la puerta miró aquellas bolsas miró a todos lados las tomó abrió y dijo Dios mío esto es un milagro hoy yo no tenía para comer hoy yo no tenía para comprar todas estas cosas y mira lo que tú has hecho y las tomó una por otra las llevó al counter de la cocina y empezó a sacarlas y vio ahí que había todo inclusive lo que a ella le gustaba no solamente lo que necesitaba lo que a ella le gustaba ¿ustedes entienden eso? ¿ustedes entienden eso? ¿ustedes entienden que tú tienes un pensamiento y luego Dios viene y te dice aquí tienes yo te lo voy a dar y tú dices ah ¿qué pasó aquí? es papá es papá que vio que tú querías algo y luego te lo da por puro amor la señora está así perpleja mirando todas estas cosas y entonces después de admirar todo sale afuera como siempre lo hace al balcón levanta las manos al cielo y dice señor gracias porque tú nunca me fallas aún en el día de mi necesidad traes el milagro a mi propia puerta y me das todo absolutamente todo lo que yo necesito gracias padre y el vecino se para al lado y le dice con que padre ¿no? que padre ni padre fui yo señora el que le compré esa factura y me costó más de 300 dólares para demostrarle a usted que si no no hay un ser humano que haga algo por usted nadie lo hará y mucho menos Dios que no existe la mujer lo miró le sonrió y le dijo gracias vecino y padre más gracias a ti porque aún usas al diablo para bendecir a tus hijos yo no te propongo que le digas a tu vecino que él es el diablo aunque Jesús le dijo a Pedro apártate de mí Satanás Dios siempre de alguna manera te dará lo que tú necesitas e inclusive a veces hasta lo que tú quieres comienza por ser agradecida y agradecido llega a tu casa hoy y toma un papel en blanco y comienza a darle gracias a Dios por todo lo que tienes de regreso acá a Miami en uno de los viajes que hice en este año veía una película basada en hechos reales de un hombre que quedó inválido cuadripléjico con movilidad solamente en su cuello y la cabeza por supuesto que necesitaba una persona 24-7 con él para que lo bañara para que estuviera presente en sus necesidades fisiológicas entienden lo que eso significa verdad number one and number two para que estuviera con él a la hora de comer y le diera la comida como si fuera un bebé un hombre extremadamente millonario pero que perdió la salud en un accidente después de tirarse de un paracaídas que quería morirse porque su mujer se murió en el mismo accidente un hombre sin esperanza y sin deseo de vivir cuando yo miraba esa película que tiene un lindo mensaje de dos de dos estratos sociales pobreza y riqueza mezclándose y el pobre ayudando al rico a desear vivir y el rico ayudando al pobre a prosperar financieramente pero mientras yo miraba esa película Dios me enviaba un mensaje más y me decía Alex esta mañana a lo mejor cuando pusiste tu cuerpo sobre el suelo y te pudiste levantar por ti mismo a lo mejor me diste gracias por el nuevo día pero nunca pensaste que esa capacidad de levantarte tú solo era un regalo del cielo cuando te peinabas en la mañana y tus brazos se movían para peinarte yo no uso peine yo uso los dedos de la mano voy a ser honesto cuando te hacías así en el pelo y creías que te estabas peinando esa movilidad en tus manos te la di yo Alex cuando entraste a bañarte y te bañaste yo te di esa capacidad cuando te cepillabas tus dientes díganme ustedes honestamente cuando fue la última vez que le diste gracias a Dios por eso y no nos damos cuenta hasta que vemos a alguien que no lo tiene somos demasiado bendecidos y cuando luego entonces te subes a tu carro y lo prendes nuestros hermanos en Cuba no tienen eso somos demasiado bendecidos aunque no tengas aire acondicionado es mejor que estar caminando por el calor de Miami estás en un carro que corta la brisa y si le pones un ventiladorcito a lo mejor te ayuda un poco parece una cámara de gas pero es un carro y si tienes aire acondicionado hey mejor todavía ¿cuántos de ustedes comieron pollo esta semana? mi hermana hizo 5 horas de cola para comprar uno con dinero y todo 5 horas para comprar un pollo y cuando yo escucho esto digo soy demasiado bendecido porque nosotros nos preocupamos y a veces nos rompemos la cabeza diciendo y hoy que vamos a comer pollo carne o pescado y si después yo tengo la cara para decirle a Dios ¿por qué no me bendices? en realidad soy un mal agradecido y no he conocido el amor de mi padre eso no quiere decir que tú y yo somos más bendecidos que nuestros hermanos en Cuba en Haití en otros lugares eso lo que quiere decir es que si Dios nos dio un poquito más vamos a usar esto primero como una razón para agradecer segundo como una razón para dar y cuando el agradecimiento y el dar se combinan el afán y el temor quedan aplastados damos porque no tenemos miedo a perder porque quien nos dio nos va a seguir dando y agradecemos porque el que nos bendijo ayer y nos bendice hoy nos va a bendecir mañana la garantía de que Dios nos va a bendecir siempre es esta él declaró con sus labios decretó con su boca que si nosotros aceptamos a su hijo Jesucristo ahora somos sus hijos Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre el nombre de Jesús él les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios yo pregunto en esta mañana ¿cuántos de ustedes de corazón sincero y con la boca abierta verbalizándolo dijeron algún día aunque haya sido ayer Jesucristo hijo de Dios creo en ti hijo de Dios y salvador mío Dios que te hiciste hombre para morir en una cruz que bajaste a la tumba y al mismo infierno para ocupar mi lugar que resucitaste al tercer día para proclamar victoria sobre la muerte y el pecado tú eres mi salvador tú eres mi Dios ¿quién lo dijo? ahora escucha esto te dice Dios por cuanto conociste y creíste en mi hijo ahora ya no eres una criatura como los pájaros ni una creación como las plantas eres eres mi hija y eres mi hijo siéntate a mi mesa trabaja negocia vive pero cree que todo absolutamente todo te será dado por tu padre que te ama dale un aplauso al señor cierro con esta historia real de nuestro patio de nuestra casa ¿cuántos años haces de tu cirugía Alpi? 2016 hace tres años ya el otro día él me dijo yo estoy de cumpleaños ¿seguro? esta no es tu fecha de cumpleaños y dice no estoy celebrando tres años de mi milagro yo recuerdo cuando entré al hospital y Alpi me dijo después de salir de la ducha yo lo encontré bañadito gracias a Dios no hay mejor cosa que encontrar un enfermo bañado y él estaba bañado ahí de lo más bien sentadito y me dice dice el señor me dijo él mañana es mi cirugía pero el señor me dijo mañana es el primer día de tu milagro ¿tú te acuerdas? y yo dije Dios mío señor él tiene una fe increíble respalda esta fe y yo dije mi corazón señor yo quisiera tener la fe de este hombre y el señor me dijo bueno entonces tiene que pasar por donde está pasando no está bien señor me quedo con la mía así quedamos admiro la de él padre gracias pero en el proceso de él estar recuperándose él no pudo trabajar y en el proceso de él estar recuperándose había cuentas que pagar seguros médicos seguro de los carros comida yo creo que hoy es el día de tus testimonios que tú le digas a esta iglesia en este lugar ¿te faltó algo? ¿tus cuentas se quedaron sin pagar? al contrario se pagaban hasta más temprano ¿comiste? uff quizás hasta lo que no habías comido entonces ¿qué te dijo Dios con eso? si cuando tú no puedes yo puedo cuando tú puedes yo también puedo quiero que te pongas de pie aplausos un día Gracias por ver el video.